Bienvenidos a esta nueva sección de Tips Geotécnicos. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad vamos a presentar información sobre pilotes y su control de calidad. Para ello nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Vale la pena controlar la calidad de la ejecución de los pilotes? Y nos referiremos al caso particular de los ensayos de integridad que se hacen in situ sobre los pilotes. Dentro de los ensayos de integridad estructural tenemos dos técnicas a nuestra disposición. La primera es el método sónico o de impedancia y la otra es el cross-haul ultrasonico. En esta presentación nos referiremos específicamente al método sónico o de impedancia. El método sónico consiste en golpear la cabeza del pilote con un martillo de mano, obteniéndose mediante una instrumentación que se ha colocado previamente el movimiento de la cabeza del pilote. Estos datos se interpretan, se elaboró un informe con la longitud y los defectos constructivos que pudieran encontrarse dentro del pilote. La técnica proporciona resultados muy consistentes y se rige bajo la norma ASTM D-5882. Los beneficios de aplicar esta técnica es la rapidez y economía que proporciona un perfil del pilote, lo que nos permite conocer la longitud y localizar defectos constructivos. Dentro de los defectos constructivos, quería hacerles referencia a este artículo que encontré en una revista antigua. Se trata de la revista de obras públicas, un artículo de 1913, en la que se hace un análisis de las deformaciones en pilotes de hormigón que han sido exhumados. Este artículo está reseñado en el Engineering News Record. Aquí vemos las diferentes formas y defectos que se han encontrado en pilotes después que han sido exhumados. Pilotes que iban a ser la cimentación de una estructura alta. Como saben, Nueva York tiene edificios sumamente altos. Una vez exhumados todos estos pilotes, al descubrir estos defectos que tienen de ejecución, fueron cambiadas la forma de la fundación de este edificio. Se rechazó y se adoptaron otro tipo de cimientos. Estamos hablando de la época donde el hormigón empieza a funcionar en el mundo, se están construyendo estos edificios altos, miren los defectos que hay. Antiguamente se exhumaban, ahora en el futuro o realmente en el presente pues tenemos una cantidad de técnicas que nos permiten controlar la calidad de los pilotes. Vamos a pasar entonces a lo que es el futuro y a las oportunidades que hay de aplicar estas técnicas. Las técnicas de control de calidad de pilotes están sumamente bien descritas y reseñadas, por ejemplo en el comité de la CI 228 que habla específicamente sobre el control de calidad de los pilotes y en el apartado 231 donde hablan de la calidad de la integridad estructural de pilotes, permite el uso del método sónico para evaluar la integridad y la longitud. Veamos que este método está disponible desde el año 1968. Lo que uno se pregunta es que teniendo estas técnicas a mano y de tan sencilla aplicación las utilizamos tampoco. Las normas ya empiezan a tener los pilotes reseñados. Por ejemplo, en las recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias, el RON 0505, una norma española, en otras recomendaciones, en el apartado 437, después de las pruebas de carga, abre la puerta al control individual de los pilotes, con el cual podemos analizar si hay o no hay defectos estructurales y que estas consecuencias que se puedan tener por los defectos se eliminen. En la fase de proyecto se debe estar especificado, obviamente, este control de calidad para que de esta forma los ensayos de integridad se puedan aplicar. Entonces tenemos normativas internacionales donde ya el control de calidad de ejecución de pilotes está establecido. Igualmente, más cerca de por aquí, tenemos la norma colombiana, la NCR 10, capítulo H8, donde habla de las cimentaciones con pilotes y pilas, esta norma específicamente, aparte de regular la colocación, los materiales y las características de resistencia, utiliza un factor de seguridad al rozamiento de 3. Este factor de seguridad es el que normalmente utilizamos en casi todas las normas sobre los pilotes y sobre las fundaciones. Ahora bien, esa norma, más adelante, establece como medida de control de calidad y de continuidad de los pilotes in situ la ejecución de las pruebas PIT, que es las pruebas de integridad que estamos reseñando. Esas pruebas de integridad nos permiten, si utilizamos la norma, reducir los factores de seguridad indirectos en el capítulo H4, lo establece con claridad. La carga de muerte y diseño que utilizamos de 3 para los factores de seguridad, estos pueden ser reducidos si controlamos la calidad de los pilotes. Gran ventaja de controlar la calidad de los pilotes es que reducimos la incertidumbre y, al reducirla, la norma nos permite reducir hasta un 80%, hasta en un 80% los factores indicados. Entonces, ahí hay una fuente interesantísima que nos abre las normas de ahorro y de seguridad a la misma vez, economía y seguridad. ¿Cómo puede ser esto? Pues si se reduce la incertidumbre, conocemos la calidad como está ejecutado el pilote, la integridad de él, entendemos que lo que hemos diseñado está ahí y de esa forma es previsible funcionar. Igualmente, esta norma colombiana hace referencia a la norma 5882 a las que nos referimos anteriormente. Entonces, para poder aplicar este tipo de técnicas hay que hacer un plan de control de calidad. Dentro del proyecto, el proyectista estructural planifica. Esa planificación de estas pruebas le permite reducir los factores de seguridad con una forma segura porque conoce la longitud del pilote y si tiene o no tiene defectos. Y, efectivamente, si hay algún defecto en obra que se ha comprobado, se puede actuar instalando otro pilote, reforzando, inyectando con otras medidas. Estas medidas de control de calidad hay que planificarlas, hacerlas, comprobarlas y actuar en base a ellas. Conclusiones de esta pequeña presentación. Tenemos en nuestra disposición una herramienta muy potente de trabajo que sirve para determinar los defectos constructivos y la longitud de un pilote. Es un método rápido, sencillo, eficaz. Reduce el margen de incertidumbre porque vemos lo que está instalado ahí, conocemos sus características, con lo cual los factores de seguridad de 3 les podemos reducir. Y esto nos permite una mayor seguridad con una economía en el coste de la ejecución de la obra. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.